según sky alemania el barça está interesado en el fichaje de kingsley coman en el fichaje o en la cesión lo voy a comentar ahora también voy a hablar de federico quiesa que hasta ahora no ha sonado solo ha salido un artículo de luis miguel sanz asegurando que desde el entorno de quiesa lo han ofrecido al barça pero es que claro lo que diga luis miguel sanz tiene la misma credibilidad que hace poco hice la broma cuando luis miguel sanz aseguró que nico williams estaba ya a punto de fichar por el barça pues de que será la primera señal de que no iba a fichar y bueno fíjate cómo 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 van las cosas ahora mismo no entonces de lo que diga luis miguel sanz pues qué sentido tiene creerse lo que diga este señor en este caso también es luis miguel sanz el que habla de lo de kingsley coman pero habla de ello a través de la información que viene desde alemania entonces no es una información de luis miguel sanz sino que es una información de sky alemania kingsley coman dicen qué en principio del valle no cuenta del todo con con él pero hay una información ahí bastante rara porque por un lado te cuentan que quieren sacarlo para sanear sus cuentas después de los potentes fichajes de olissé de palliña y algunos otros ahora mismo no recuerdo qué más jugadores habían fichado pero se habían gastado una se están gastando una pasta no este verano entonces dar salida a kingsley coman permitiría mejorar la situación económica respecto al fair play me imagino que no sólo de alemania sino también de la uefa en champions no sé cómo estará esa situación del valle pero eso es lo que comenta lo que comenta sky alemania que están abiertos a una salida de kingsley coman sin embargo me imagino que más como traspaso que como cedido el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio 2027 y eso es mucho eso es mucho contrato o sea no creo que lo vayan a regalar entonces qué qué opciones podría tener el barça de fichar a kingsley coman pagando un traspaso pues claro si paga 60 kilos como por nico williams pues podría ser una opción podría ser una opción pero es que yo espero confío en que el barça no vaya a pagar 60 millones de euros y hasta diría ni siquiera 30 millones de euros me explico que es le coman cedido sería un lujo sensacional ojalá ojalá pero cualquiera puede ver en el historial de lesiones del jugador que es que algo le pasa algo le pasa esta temporada ha estado fuera prácticamente todo el tiempo de hecho voy a mencionar estuvo lesionado diciembre enero se recuperó en enero se vuelve a lesionar todo febrero parte de marzo vuelve en marzo juega un poco en abril se vuelve a lesionar a finales de abril mayo junio es decir desde finales de diciembre hasta junio prácticamente no ha jugado prácticamente no ha jugado y no es la primera vez que le pasa no es la primera vez que le pasas lleva ya varios años con problemas físicos tiene 28 años y es un jugador que me gusta muchísimo de ese perfil que digo que no tenemos como nico williams como federico chiesa pero es que ahí está el tema entre kingsley coman o federico chiesa yo optaría por chiesa porque por el precio por la seguridad que te da el hecho de que por 20 kilos puede que incluso según dicen algunas informaciones en italia puede incluso por algo menos podría el barça sacarlo por 15 más variables por ejemplo es que ya ya ponle 15 kilos fijos y 5 en variables si juega el 60 por ciento de los minutos o sea tan fácil como eso qué riesgo asumes para pagando 15 kilos por quiesa ya me dirás o sea si ya digo si te sales bien si te sale bien es el fichaje del siglo si no te sale del todo bien pues seguro que te aporta algunas cosas y si te sale mal pues que no te puede salir mal porque esa cantidad a poco que juego unos cuantos partidos ya está más que amortizada o sea esa cantidad para el fútbol de hoy en un club como el barça no 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 es ni tío no es que no es serio no no es serio para mí es que no hay no tiene ningún sentido ningún sentido 15 command cedido también sería una opción como esa de esa calidad una opción muy interesante pero claro si es cedido como ponen ahí con con opción de compra perdón con opción de compra no que esto siempre lo mismo ya por inercia se acaba diciendo opción de compra con compra obligatoria con una cláusula de compra obligatoria y pone ahí compra obligatoria de 50 millones si es con cláusula de compra obligatoria de 50 millones que esté supeditada a que juegue al menos el 60 por ciento de los partidos pues entonces sí si coman juega el 60 por ciento de los partidos pues entonces de la temporada por ejemplo en la temporada suele haber yo que sé 60 partidos pueden ser más o menos pues si juega unos 40 partidos unos 42 partidos pues bueno pues bueno oye es que siguiente 35 y 40 partidos no estaba pensando ahora mismo yo 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 lo marcaría y el 60 al 70 por ciento de los partidos pues entonces oye ahí está obligado y tal y cual pero aún así es que es jugártela mucho porque por ejemplo 50 kilos por un jugador de esa edad con esos problemas físicos no hombre 30 máximo cesión con compra obligatoria de 30 millones supeditada a esta es lo que yo haría coman sí con una cesión con compra obligatoria de 30 millones que esté supeditada a que juegue al menos el 60 por ciento de los partidos aún así entre 15 y coman y federico quiesa yo ficho a quiesa porque es mucho más seguro primero porque es dos años más joven segundo porque a pesar de que también tiene problemas físicos como quiesel y coman o hay riesgo de problemas físicos que luego nunca se sabe a lo mejor coman va ya no lo no los vuelva a tener conflict como quiesa podría ser que venga aquí a un proyecto serio y que trabaje bien conflict y no vuelva a tener problemas físicos nunca más también podría ser yo ficharía quiesa sin sin yo es que lo conozco insisto yo conozco muy bien el al jugador y vamos es que no hay de verdad es que es yo luz yo a mí lo veo ahora mismo y me entran sudores y no si no solo porque estemos en verano perdón disculpen la broma fácil pero es que me entran sudores en este caso sudores fríos de decir pero tío si lo tienes ahí pero que hay que hacer para fichar para que fichas a federico quiesa que es que se supone que es lo que te echa para atrás en el caso de federico quiesa explícamelo por favor explícamelo porque entre federico quiesa y kingsley coman pues bueno vamos a ver que a mí kingsley coman me encanta me encanta es un jugador que puede jugar por las dos bandas rapidísimo asociativo con uno contra con uno es otro de los jugadores con con uno de los mejores uno contra uno y cuando está en forma es una pasada de jugador aparte espectacular divertido de ver un jugador que seguro que gusta en barcelona pero tío dime las condiciones para poder dar una opinión dime las condiciones en las que viene vamos a comentar un poco los números de coman voy a coger los de champions para que nadie diga no pero es que en alemania jugando en el valle en son muy superiores y esas estadísticas están infladas estoy bastante de acuerdo con eso por cierto pero lo siguiente esta temporada 23 24 7 partidos jugados de champions 5 como titular 2 goles 0 asistencias solo dos grandes ocasiones creadas un pase clave por partido 2,3 regates con éxito 3 balones recuperados por partido lo cual demuestra para ser un jugador de ataque implicación en el trabajo defensivo también pero en grandes ocasiones creadas asistencias y pase clave es rarísimo que tenga tampoco teniendo en cuenta pues que es un jugador con mucho pase clave que genera mucha ocasión que gracias a su desborde suele generar mucho números bastante discretos esta temporada 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 22 23 temporada 22 23 bueno también hay que tener en cuenta una cosa esta temporada ha estado con el valle de tuchel que es el valle más flojillo más flojillo de los últimos años eso también perjudica temporada anterior 7 partidos los 7 de titular un gol una asistencia 3 grandes ocasiones creadas 2,1 pase clave esto ya está mucho mejor y 2,4 regates con éxito por partido buenos números solo un gol y una asistencia en 7 partidos es poco es poco pero pone aquí en asistencias esperadas 2,19 o sea cosa normal porque por eso tiene tan alto los pases clave 2 con 1 esos pases clave son últimos pases que dejan en situación favorable al delantero y el delantero no lo aprovecha entonces muchos de sus pases clave deberían haber acabado en gol y el delantero no los marcó eso no es culpa suya yo por eso sigo hablando mucho de que yo cambiaría el concepto de asistencia en estas aplicaciones deportivas y en general para mí asistencia es una habilitación a cualquier compañero en fase ofensiva que lo deja en situación clara para marcar punto ni pase clave ni tonterías asistencia que lo marque no depende de mí macho yo te estoy poniendo el gol en bandeja si tú debajo de la raya lo fallas y ya no pues fue un pase clave no no yo te he puesto una asistencia si tú eres tonto y no marcas el gol va a ser culpa mía aquí o qué con todo el respeto lo digo pero pero es que la verdad 21 22 9 partidos jugados 8 de titular 2 goles 3 asistencias 6 grandes ocasiones creadas 2,8 pases clave esto está fenomenal pues son datos casi de messi y 4,1 regates con éxito por partido esto ya son números tope 4 regates por partido de éxito en 9 en 9 partidos está tremendo tremendo con 2,8 pases clave esto es generar muchísimo muchísimo y dos goles temporada en la temporada 21 22 temporada de kissley command en la champions estoy hablando de temporada 20 21 7 partidos jugados 7 de titular 3 goles 2 asistencias 2 grandes ocasiones creadas 1,6 pases clave y 2,6 regates con éxito temporadón también generando mucho desborde mucha habilitación a sus compañeros en fase ofensiva temporada 19 20 donde ganaron el triplete conflict y la anterior que acabo de comentar también fue conflict la 21 22 perdón 19 20 la 20 21 perdón 9 partidos 7 como titular 3 goles una asistencia una gran ocasión creada 1,4 que poco 1,4 pases clave eso está bastante bien 2,6 regates con éxito por partido números bastante buenos siempre un una línea muy 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 buena muy buena aquí estaba mirando a ver si hay más datos temporada 17 18 6 partidos 4 como titular 2 goles 2 asistencias una gran ocasión 1,2 pases clave y 3 regates por partido números muy similares no a cada temporada es un jugador que no es excesivamente goleador no es excesivamente goleador pero sí que es un jugador con desequilibrio por con desequilibrio que no que es muy necesario para nosotros con uno contra uno que arrastra marcas que atrae marcas esto genera espacios por dentro para sus compañeros que aparte conoce perfectamente la manera de jugar de flick lo que le va lo que le exigiría asociativo buen último pase cuando busca muy bien línea de fondo ya digo ahí es donde atrae él atrae lleva se lleva a uno se lleva a su lateral tienes que ponerle a otro tío encima para para poder defenderle llega línea de fondo te pone el pase atrás de bueno te pone muy buenos centros su relación con lewandowski me refiero en él no sé personal no lo sé no no la conozco evidentemente pero futbolísticamente creo que es buena como la que tenía ñabri también y bueno si llegara al barça me encantaría pero unas condiciones adecuadas este tío tiene problemas físicos o sea que basta que diga yo esto para que no se vuelva a lesionar nunca más pero 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 vamos a ver que es un jugador que lleva todos estos años a ver mira te voy a decir los números de la bundesliga esta temporada jugó 17 partidos 15 como titular esta temporada la anterior 24 partidos 16 como titular menos de la mitad la anterior 21 partidos 16 como titular menos de la mitad conflict si que ya juego más la 20 21 29 partidos 23 como titular y la 19 20 conflict también 24 partidos 17 como titular fíjate es decir todas las temporadas está teniendo problemas físicos todas es que no hay una temporada donde donde el físico le haya respetado entonces un jugador con bastantes problemas físicos no puedes pagar 50 kilos por él con 28 años y este historial de lesiones 30 30 es el máximo al que debes pagar el máximo 25 con plus 25 con variables 25 más 5 en variables de fácil cumplimiento tipo que juegue el 60 por ciento los minutos que no los juega pues 25 kilos 25 kilos se pueden amortizar con kingsley command si yo estoy convencido de que sea poco a poco que pueda jugar 18 partidos de titular es un tío que te va a aportar muchas cosas seguro por ambas bandas se puede cubrir ante cualquier problema que haya de lesiones tal te puede ayudar muchísimo ahora cuál es el problema repito que está federico quiesa que es más barato y tiene dos años menos y que federico que esa tiene un uno contra uno poderoso como el de él y que es rápido al espacio y tiene pegada tiene más gol que él y esa tiene más gol que el que ha demostrado el propio quiesa hasta ahora en un barça como el de flick yo estoy convencido de que quiesa si las lesiones si las lesiones le respetarán al punto de poder jugar yo que sé vamos a decir 25 partidos de titular quiesa en el barça mete 10 goles 10 goles 5 asistencias cuando 25 partidos cuando 2000 minutillos es un jugador que vamos yo es que ficharía ahora mismo por ese precio además pero qué pasa no tiene no tiene un buen representante no tiene buen marketing que nos hemos olvidado de lo que lo que ha hecho este tío en antes de la lesión y que ahora después de la lesión con la lluvia ya transmitido bastantes buenas sensaciones pero es que con italia si quiesa hubiera estado en españa lo que ha hecho nico lo hubiera hecho quiesa llamarme loco llamando pero que dice que tal que sí tío que sí que sí que italia no tenía la bola que italia no jugó bien por las razones que fueran no ha sido capaz de jugar bien no ha sido capaz salvo contra albania que fue el único partido digno y ahí por supuesto que esa uno contra uno el mejor del partido el mejor jugador tiene buen centro buen golpeo a media distancia va bien al espacio es luchador en sitio es un jugador aparte de ida y vuelta que vamos a tener muchos partidos seguramente conflicto ida y vuelta porque tenemos un juego directo el rival nos va a pasar la presión muchas veces sea nuestras líneas de presión nos la superarán nos harán replegar iremos a nuestro campo y espero que conseguiremos eso espero suprimir los ataques del rival el rival que se habrá echado hacia adelante dejará sus espacios y entrará en esa dinámica de ahora atacas tú ahora atacó yo ahora atacas tú ahora tengo ahí quiesa es un jugador muy fuerte bien preparado físicamente claro es un jugador muy fuerte si puedes fichar a nico ficha nico pero si no lo puedes fichar y quieres un un jugador de emergencia la lluvia te lo está poniendo ahí delante de la cara toma por 15 kilos más 5 en variables toma yo ficharía aquí esa sin ningún tipo de duda si kingsley coman excedido sin obligación de compra repito cedido sin obligación de compra entonces vale vale pues vayan a por coman que es más seguro todavía pero si estás obligado a pagar 50 millones pues yo no como vas a pagar 50 millones por un tío que el año que viene va a tener 29 años y que tiene un historial de lesiones imparable hasta conflicto porque a ver que no se engañen con el cuento del físico y el físico y no ahora sí que se va a entrenar el físico con xavi y tal pero si nada más llegó ya se lesionó ansu tío llega a haber pasado esto con xavi y ya hubieran dicho qué vergüenza el enchufado el amigo ese que tiene ahí de preparador físico las lesiones siempre han sucedido en el fútbol y siempre van a suceder desgraciadamente siempre y con xavi se han lesionado poco ha sido todo parte de las mentiras que ha habido sobre el trabajo de xavi para poder echarlo cosa que han conseguido como hemos visto entonces flick estoy convencido de que su cuerpo técnico hará un trabajo físico de lo mejor posible puede que incluso mejor no lo sé eso es yo que como lo como queréis que lo mida desde aquí pero estoy convencido de que va a hacer un trabajo físico muy bueno pero va a haber lesiones y de hecho kingsley coman conflicto ya se había lesionado entonces cuando el jugador tiene ese historial y parece que no ha cambiado lo de que esa es diferente que es hasta su grave lesión no había tenido problemas físicos que yo recuerde en la fiore yo le voy a jugar prácticamente todo sin problemas físicos se ha lesionado evidentemente es una lesión muy dura la que ha tenido y eso es muy condicionante pero desde entonces prácticamente no ha tenido problemas físicos y ya ha llovido ya esta temporada entera volvió la temporada anterior en el tramo final creo que tuvo algunos problemas algunas molestias en algunos partidos esta temporada que yo recuerde salvo alguna pequeña cosita estuvo disponible todo el tiempo de verdad fichar aquí esa yo me dicen no esto es porque es italiano tal tal y quiere el tío pesado este quiere traer un italiano y tal si yo reconozco que me hace ilusión que venga que venga un italiano a pero pero que no tiene nada que ver esto como si fuera de uzbekistán me importa un pijo tío si es pero no lo habéis visto jugar a este chaval ponte un vídeo youtube tío ponte un vídeo youtube ya lo puedes ver de esta temporada y te digo no no ya no te hablo de los tiempos inmemoriales o de antes de la elección no no de esta temporada del otro día si con italia jugó muy bien dentro de del escenario penoso de de juego y carácter y actitud de los jugadores que fue una vergüenza la eurocopa que han hecho era para mandarlos a todos a no sé de paseo puedo decir algo suave de paseo nada lo voy a dejar aquí ya digo kingsley coman me encanta me encanta pero por favor 50 kilos no 40 kilos tampoco máximo 30 máximo 30 y que es una buena opción es una buena opción la de brian zaragoza ya he comentado ponen también brian zaragoza el equipo español que está interesado y porque el barça no está interesado en una sesión tío bueno pero por qué no estamos interesados en quiesa baratito low cost yo insisto la gran pregunta que tienes que perder no es que 15 millones 7 pero si están amortizados que está jugando 20 partidos va a marcar y va a existir seguro que esa no pierde el valor de mercado 15 millones salvo que salvo que no vuelva a jugar nunca más por culpa de las lesiones entonces bueno yo no soy adivino pero jugando un poco quizá lo mínimo que puede valer son 30 millones de euros quién va a cuestionar eso pero tú has visto el uno contra uno que tiene tú has visto la velocidad que tiene ni idea yo yo alucino sinceramente yo que haya que a ver dicen que ahora han incorporado andrea mancini a la dirección deportiva andrea trae traelo por favor fíchalo y dile a esta gente coño fichar aquí es allá o sois tontos dice díselo ya díselo ya porque esto es es terrible yo no sé qué pasa aquí en españa con los jugadores italianos hay como una especie de fobia tío no sé no yo no lo veo normal esto yo no veo normal por 15 kilos 15 kilos quién es mejor que él quién quién es mejor para mí nico williams y si tampoco te creas en perfecto estado físico habría que ver habría que ver quién es mejor que quién habría que verlo porque en perfecto estado físico que esa para mí es uno de los mejores jugadores de ataque que hay en el fútbol actual superado por leado y poquito más varasgelia quizás bini y poquito poquito más en fin está yo lo veo así yo entiendo que otros lo vean de otra manera pero yo en este caso yo lo veo así insisto visto demasiado demasiados partidos de bueno demasiado nunca son previsto muchos partidos de quiesa muchos desde tiempos de la fiore es polivalente puede jugar en cualquiera de las dos bandas hasta te puede jugar de segundo delantero tío es asociativo es un jugar inteligente es rápido va al espacio y la pide al pie juega por dentro y juega por fuera tiene remate de media distancia define bien 15 millones coño la lluvia ya digo tiene un lan firma un contrato muy alto hace años y ahora no quiere vale pues como el jugador termina el contrato en junio 2025 dicen nada este tío no va a bajar su contrato pues un poco lo que le pasa al barça con de jong y con otros jugadores sabes o sea no es que lo quiero echar porque es un paquete no no quieren sacárselo encima porque no quieren que se vaya gratis y saben que tiene una ficha alta y evidentemente pues esa ficha alta así si el jugador se va a ir en junio 2025 porque no renueva y tienes que pagarle todo este año de contrato con una ficha muy alta pues te lastra las operaciones que quieren hacer por aquí en fichar a cup mainers también ahora después de fichar a que frente urán si no ficharon a que frente urán que estoy ahora dudando sí sí que son a que frente urán a douglas luiz quiere fichar a cup mainers y claro es una pasta es una pasta y en salarios es también como el barça y como todos puede ser oye no me puedo permitir una masa salarial tan elevada hecha quiesa pues si no se va gratis la lluvia lo saca por eso y no no es que si mota no lo quiere bueno y arteta no quería uva meyang porque le generaba problemas en el vestuario que no sé qué que no sé cuánto pues bueno cada equipo es cada equipo se dan circunstancias diferentes y eso no no significa que sea un paquete de hecho pues bueno no sé mira déjense historias ficha a quiesa una puta vez yo yo estoy harto ya de tonterías fiche en aquí es hombre fiche en aquí es a de hecho luego hago otro tweet para trolearse ir troleando y a la puerta que no es trolear es ella una una súplica culé lo peor de todo ya digo es saber que este chaval luego no ven sino no vendrá al barça y acabará ahí en un destino raro y dirán que él no está aquí esa no está es que necesita un proyecto serio necesita venir a entrenar fuerte necesita no es lo mismo venir al barça a la ilusión de tu vida decir lo tengo ahí puedo ir al barça tal tal y entrenando fuerte conflict que ir a un sitio que te motiva poco que entrenarás poco y que te vas a pasar todo el tiempo lesionado no es lo mismo ir a jugar a arabia que venía a jugar al barça no es lo mismo ir a jugar a eeuu que ir a jugar al bayern o al city con guardiola no es la misma motivación entonces lo que haga quiesa si no viene al barça no me vale como referencia no me va a valer aparte puede ir proyectos raros con entrenadores que no tienen ni idea y que y estilos de juego que no se adaptan a él se ha marcado 10 goles con con la lluvia alegre y que era puro autobús que te ha marcado 40 o 50 en toda la temporada tío o sea imagínate en un barça ofensivo como se espera que sea este generando mucha ocasión mucha situación tío trae de verdad tráelo joder fíchenlo ya hombre ya ficharlo ahora en fin yo lo veo así yo lo veo así y lo veo tan brutal y contundentemente así y si no vais a fichar aquí esa pues vale coman sí pero que no sea por por más de 30 kilos macho de verdad verdad que sería flipante decir no es que aquí es algo que tiene problemas físicos fichemos a 15 y coma no no claro él no tiene problemas físicos pues es tremendo no lo dejo aquí os tenemos que la caja comentario se acabó estas impresiones nos vemos en próximos vídeos un saludo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!